Un grito máximo ¡Cesado! Con los chicos Aventuras de Puebla y Fiel Emiliano y Alfredo Los chicos Aventuras ¡Cesquitos! Más de cada vez Fragilízate Alguien es hasta aquí ¿Qué más te da? Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro Que esperabas ver Un desconocido que descrito me rezó y le dibujó la luna y no cruzo de pasión Un amante improvisado de ser apasionado que se dio una cita en un motel ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Que tú no llores! ¡Vamos a cantar! ¡Que tú no llores! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañes y me llenes Que fueron mis manos las que te escribieron la carta Ha sido mi celu, te escribieron la carta Es mi corazón que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Los checos Aventura Para siempre, para siempre, para siempre ¿Quién compadre? ¿Quién nos queda? ¿Quién? ¿Cómo? Los checos Aventura Los... Los checos Aventura La marca de las estrellas Cusco Pan Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que descrito Perso Y te dibujo la luna En un rostro De esa vez Una mano improvisada Mi serioso apasionado Que te dio una cita En un motel Vamos a cantar ¡Vamos! ¡Desdúntate hoy! Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañes y me quieres Fueron mis manos las que te escribieron la carta ¡Desdúntate hoy es la última vez que te escribieron la carta ¡Desdúntate hoy es la última vez que te escribieron la carta! Fueron sus compañeros ¡Desdúntate hoy es la última vez que te escribieron la carta! ¡Gracias!